Las frujas de Belén y los charros blancos, dorados y plateados que caminan por los pasillos de las viejas haciendas. Tlaxcala, tierra de fiesta brava, con sus grandes toreros como el pana o el zapata. Y así sus ferias, la feria de Tlaxcala, Capiján o Guamantla, con su tradicional procesión nocturna y el colorido de sus tapetes y alfombras de colores y acerrín, junto con las flores mágicas. La magia del carnaval, un carnaval tlaxcala, con sus camadas representativas, como los charros de Papalocla, las incas de San Juan Totolac, los catrines de Contla, los lanceros de Panotla y los majestuosos penachos de Yauquemecan. Con su alegría y su vestimenta, nos recuerdan los antiguos bailes de salón, como burla a los españoles conquistadores. Tlaxcala es magia, colorido, alegría, música, baile, porque Tlaxcala sí existe. Nuestro pequeño estado, pequeño en extensión territorial, pero gigante en cultura y tradición, ha visto nacer grandes guerreros, como Tlauicoles, Chicotenca, La Tseya Caxin, pero también artistas como el gran muralista Desiderio Hernández Ollitioti, la compañía de títeres Rosete Aranda, excelentes y conocidos músicos, como el maestro Estanislao Mejía. También, dentro de la literatura, está el dramaturgo y poeta Miguel Elegida, muchos más, y siempre en su momento histórico, han surgido grandes personalidades, dentro del arte y la cultura, la política y el deporte, y en estos momentos, no es la excepción. Tlaxcala surge con un talento inigualable, con una fuerza musical y comunicación con la gente, para propios y extraños, el joven talento de la música, orgullosamente tlaxcalaqueca, que suenen los timbales, las chirimías, también que suene el huehue y el tepanastli, para recibir nada más y nada menos que a Giovanni Domínguez y su grupo con clase. ¡Gracias por ver el video! 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 Con esa convia que gozas, el sabroso mío Con esa convia que gozas, el sabroso mío Si no estás tú, yo no sé qué ser Si no estás tú, ahí te voy a extrañar Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, yo voy a llorar Baila Y nos fuimos bailando una vez más Desde la escala Suavito Un, 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 un ¡Adiós! Con esa convia que gozas, con esa convia que gozas El sabroso mío Si no estás tú, yo no sé qué ser Si no estás tú, ahí te voy a extrañar Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, esto voy a llorar Suavecito En los pianos te presento al maestro De Cepanota, de Azcala, el maestro Ulises Ulises Suavecito, suavecito Esta es la convia que llevamos para la República Mexicana Para el sureste ¡Sabroso! ¡Jeje! ¡Una vista! Yocamete En la conga Todos los músicos orgullosamente desde el estado pequeño Pero con mucho amor desde Tascala Dice ¡Jeje! ¡Dice! Si no estás tú, yo no sé qué ser Si no estás tú, ahí te voy a extrañar Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, yo voy a llorar Baila Baila Con clase Yo habito Nosotros somos Un placer Siempre me tensión en la razón Y me domina el corazón No se lucharé contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar Con una lluvia Vivir así es Morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Y soy su amigo Y no quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Y ya no puedo más Escucharte de rodar Con una lluvia Vivir así es Morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es Morir de amor Soy mendigo de sus besos Y soy su amigo Y no quiero ser algo más que eso Melancolía Baila Un sentimiento Con placer Buenas noches Familia bonita Qué gusto estar aquí en mi estado Bendito Dios Después de la pandemia Hemos visitado varios estados de la república Pero nos hacía falta regresar a casa Y hoy es un gran día para celebrar Venga el aplauso para nuestros muertitos Que estamos despidiéndolos esta santa noche Y ya se fueron a las 3 de la tarde Pero han de estar yendo en camino Entonces les mandamos muchos saludos desde acá ¿Cómo se la están pasando? Tenemos chavos rucos esta noche Lo que sí estoy viendo es que hay mucha chaviza Eso me da mucho gusto Pero me entristece porque yo ya formo parte de los chavos rucos De los 30 para arriba Pero no nos preocupemos Porque somos de las buenas generaciones De los 80, de los 90, de los buenos grupos De Arón y su grupo Ilusión De Brindis De Bronco De buenas canciones ¿A dónde están los chavos rucos esta noche? Esos son los verdaderos Buenas noches Gaby López Estoy contento de estar aquí en nuestra tierra Tlaxcala ¿Qué tal gente bonita de Tlaxcala? ¿Cómo estamos? Qué bonito verlos Yo sé que estaban esperando Muchas gracias por quedarse con nosotros Con grupo, con clase Muy contentos de estar con todos ustedes Esperamos que esta noche la disfruten Esta noche la preparamos con mucho cariño Para todos ustedes Así es, qué bueno Continuamos con lo que traemos preparado Giovanni Vámonos Vámonos a recordar Esto es parte de la familia Domínguez Gracias a Dios Que ya son varias generaciones Pero antes Ya que estamos en estos días Vamos a hacerle un pequeño homenaje A alguien que ya no está con nosotros Pero que yo estoy seguro Que vino Y se va a llevar los aplausos Y la buena vibra De la gente de Tlaxcala Este es un homenaje Al tío Rigo Domínguez Se llama Macumba Él dejó buenas canciones Y una serie Dice Y a gozar Mi gente de Tlaxcala Dice Pero sé que tiene sabor Ella vive igual que una estrella Solo sus aires de menúfera Ella quiere algo más Para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se tiene batallas perdidas Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba Hace chinesidad Deja de soñar La noche acaba ya Macumba ¡Esto sí que tiene sabor, eh! ¡Así se va, ya sabrosito! La noche vive Las altas esferas Es el hijo De la pereza Ella perdió su vida Entre copas y risas Entre copas y risas Políticos, tú que sí, aquí está Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba Hace chinesidad Deja de soñar La noche acaba ya Macumba Y nos fuimos bailando Dijeron mis amigos por ahí Macumba, Macumba 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 Una vez más Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba Y nos fuimos bailando Suavecito Suavecito Padro Y nos fuimos bailando Y nos fuimos bailando Suavecito Y rico Dijeron Gózala 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 Sabor Para la gente que ya está bailando con nosotros Entonces que tiene sabor, eh Les presento en esta noche la sección de los metales Directamente desde Tlaxcala Dicen Así nos fuimos bailando Tlaxcala ¡Sabroso! Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Camila bonita Buenas noches, quiero verlos en esta noche con sus palmitas arriba Gabilov dice Manos arriba, manos arriba Manos arriba, 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 arriba Manos arriba, manos arriba Manos arriba los que estemos contentos Eso Chihuahua Eso Chihuahua ¿Qué creen muchachas? Este tema está sonando en el sureste mexicano Gracias a Dios Ya viene el video oficial En nuestra cuenta de YouTube y de redes sociales Giovanni Domínguez y su grupo con clase Gabilov, cántales esta rola por si les llega a suceder Se llama la robamaridos Gabilov, cántaselas a Tlaxcala Dice Y arriba en la cala, señores Y arriba en la cala, señores Se abrazan Y arriba en la cala, señores Porque tú la comparas conmigo Si yo soy una señora Y le llaman a robamaridos No lo ves Lo tiene ella No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido No lo ves Si yo soy una cualquiera Pues nada le cuesta Con cuatro cervezas Cualquiera se acuesta No puede compararse ni que nunca A una señora A una señora de respeto Como yo Ella es jugadora Pues todo de invenida Contra la otra pared Me miras de cuenta No puede compararse ni que nunca Recuerda y dime Quien te ha dado más amor Quédate con ella Tu padre es más tuyo Oye Y recuerda que aunque se vista De decente No se le quita lo corriente Chiquito Y esto va dedicado Para todos los infieles Declazada Que dime que quieras Porque tu la comparas conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido No lo ves Si tú no cualquiera Pues nada le cuesta Con cuatro cervezas Cualquiera se acuesta No puede compararse ni que nunca A una señora A una señora de respeto Como yo Ella es jugadora Todo lo inventa Contra la otra pared Me miras de cuenta No puede compararse ni que nunca Recuerda y dime Quien te ha dado más amor Quien te ha dado más amor No puede compararse ni que nunca No vale más que yo Y hasta donde reina Volviendo a mi cien Y arriba Puebla Y los aplausos, los aplausos Gente bonita, maravillosa Esta rola En la voz de Gabilov en esta noche Maravillosa Está fuerte el título pero Por si llega a pasar Aquí en Tlaxcala yo sé que se portan bien ¿Dónde están las mujeres fieles en esta noche? Sobre todo En Tlaxcala nos representamos Porque somos los hombres más fieles de todos los estados de la república ¡Arriba los hombres! Eso chihuahua muchachos Gabilov, pues vámonos con más temas En esta noche maravillosa, recordando clases Vamos a recordar Giovanni, uno de tus éxitos Que sonora hace muchos años Ahí a través del internet A través de Bandamax Para toda la gente que se enamora A través del internet Vamos a recordar este tema Que nos empezamos a enamorar a través de las redes sociales Familia, vamos a recordar esto Dice así Amor que se enamora Voy a volver a creer en el amor Amor de sol Amor que así surgió Amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Yo no soy sin vida, tú que es todo mi vida, hoy no me suspirá, tú que es de mi vida. Porque ya me... Porque así surgió, porque quiso Dios, por volver a creer en el amor. Amor de chance, amor que así surgió Amor que quiso Dios, amor de crecer Por favor, por favor, estás tú Y en arte, no hay mal de mí Y para verme, tú estás dentro de mí Te voy a dar un cambio, por todo mi vida Hoy estás aquí Y en arte, no hay telepí Te voy a dar un cambio, por todo mi vida Hoy estás aquí Amor de chance, amor que así Amor de chance, amor que así Yo soy Miguel de Puebla, que en esta noche Ahí está presente, una vez más Con clase, al sabor Amor de chance, amor Amor de chance, amor de chance, amor de chance, amor de chance y amor. Dios Por qué hizo Dios Por qué pensé Porque como les son Te paba de mí Lo que tengo a tener Te pago de un cante Lo que tengo a tener Hoy estás aquí Quien ha sido la manera de vencer Y no es la manera de vencer Esta es la manera de vencer yönelarla Y no es la misma De mi Te pago de un cante Lo que tengo a tener Y no es la misma Es la misma ¿Tenemos aplausos o no hay aplausos de la gente? Muchas gracias, gracias Hasta que en eso no la pudimos dejar de cantar Porque gracias a Dios funcionó Cuando apenas estaban funcionando El Messenger, ¿no? Así es, así es ¿Era el Messenger cuál? No me acuerdo Era Messenger, hi-fi Gaby Loto Quiero mandar ser dos muy especiales para mi mamá Que me está acompañando en este show Que Dios te bendiga, mi reina Que ahí está presente como siempre Y también para mi suegra Para todos Para toda la gente A toda la gente de Puebla Donde está, igual que crece Mis amigos de San Martín Texmelucan Ópticas, Dubas, nuestros patrocinadores Y bueno, muchas gracias a toda la gente hermosa Oye, a los patrocinadores Mi gente de Apisaco, Tlaxcala Ahí está presente Muchas gracias Familia Vázquez, es cierto Gaby Loto A todos nuestros patrocinadores Giovanni, el Campanario A Lalo A Panadería Concepción Que por ahí más al rato Les traemos una sorpresita También por ahí Tenemos a Cats Bueno, a todos los parrilleros Tlaxcalan también Muchísimas gracias Por apoyar a Grupo Con Clase A Producciones AFA También a los amigos Que nos viste bien Se llama Boutique Cats Ándale Y Santana Chautempan Ahí está presente Y también Armandito Corona también Nuestro productor Armando Guamanta Tlaxcala Presidente Pudo talento Mira nomás a su familia La familia Corona Que ahí está presente Muchas gracias Así es Gaby Loto Pues extraigo un poquito De nuestra música regional Y también de nuestra música Tlaxcalteca Porque estos temas Que van a venir a continuación Son temas de la familia Domínguez Que gracias a Dios Sonaron bastante bien Y que se convirtieron En un clásico Con ustedes Ahí está presente El mariachi gallo de oro De Tlaxcala ¿Cómo dice? ¡Ay, oye! El aplauso para el mariachi Gallo de oro Ya nomás, hombre ¡Qué honor! Lideriados por el maestro Fernando Trejo Que ahí está presente ¿Capilo? Claro que sí Vámonos a recordar Este gran tema Que yo sé que lo van Lo van a reconocer Y queremos que nos ayuden A cantar Esto que dice Más o menos Así Para todas las mujeres Hermosas Vamos a recorrer Un poquito de mi legado Llevando a las nuevas generaciones Estos temas Que ustedes y Dios Se hicieron un clásico ¿Dice? Tan solo por acariciar tu piel A dañarme tu corazón Toda la vida Es que paseo verde A eso que no vienes A ese amor Pero es que siempre descuida un poco Yo entraré en tu vida Porque el caño es como una flor Y que no, y que no se puede descuidar A mí no hay que siempre A ya que te iré Respira por la lancona Es que el caño es como una flor Que no se puede descuidar A mí porque siempre A ya que iré Es que hay que poder A ya que iré A ya que iré Vamos a bajar la música conmigo A ver si me acompaña Como dice A ya que iré A ya que iré Es presencia y él te descuida un poco Es la vida que tu vida Porque el camino es como un actor Y que no, que no se puede descuidar Ay, porque siempre allá hay que creer Espíritu de la lancada Vamos a cantar, dice Es que el cariño es como un Y que no se puede Ay, porque siempre allá hay que creer Espíritu de la lancada Y que no se puede Y que no se puede descuidar Y que no se puede descuidar Ay, porque siempre allá hay que creer Música ¿A dónde están las mujeres hermosas de esta noche? ¿Sí se acuerdan? Pues quiero escuchar ese grito bien fuerte Un sentimiento irá Esa canción, gracias a Dios, antes de la pandemia La grabamos con nuestra amiga Nadia, de la academia Pero esa noche no va a ser el honor de Dios de cantarla conmigo Vete Tati, vamos a recordar con nuestra gente Dice ¿A dónde están las mujeres hermosas de esta noche? ¿A dónde están las mujeres hermosas de esta noche? Música Hoy siento que decir que nuestro amor habrá cansado y que nunca a tu lado me voy a dar. Ayúdenme, el rito de las mujeres. Vamos a reclamar con la gente romana y que les ganó. Vamos a bajar a la música, maestros, que se escuchan así y dicen. Tu boca, mi corazón. Que nunca olvidarás los momentos que a tu lado fui feliz. Tu boca llenó, pero mi corazón dice que sí. Que siempre esperará, aunque ahora tú estés lejos de mí. Hoy quiero mirarte, yo quiero besarte y luego decirte que yo te quiero. Que sin tu amor nunca más seré feliz. Hoy siento que decir que nuestro amor habrá cansado y que nunca a tu lado. La gente me esperará y que nunca a tu lado. La gente me esperará y que nunca a tu lado. Gracias familia bonita. Qué bonito estar con todos ustedes. Un aplauso más fuerte para María Chigallo de Oro de Tlaxcala. Acompañando grandes artistas y es un honor que estén con nosotros esta noche. Gracias maestros. Bueno, pues este tema que les voy a presentar es un tema que estamos lanzando y que bendito Dios está funcionando a través de las redes sociales. Un gran tema llamado Somos Amantes. ¡Apóyenos! Nuevecito de paquete. De hecho, ¿qué creen? Ustedes serán testigos de la primera vez que la estamos cantando, Joani. Sí, hombre. Si los que nos siguen en nuestras redes sociales saben que lo acabamos de estrenar apenas hace unos días. Así es que bueno, a compañía de nuestro querido María Chigallo de Oro, por ahí con la producción de nuestro querido Fer Terejo. Director musical de este temita. Y Armando Corona que ahí está con su familia. Familia, muchas gracias. También a la abuelita, a la familia Aguilar Juárez que ahí está presente. Hombre, muchas gracias por acompañarnos. Ahí está Dulce. También está Deni, ya la vi por ahí en esta noche. Gracias. Familia, vamos a escuchar y vamos a estrenar este tema que se llama Somos Amantes. ¡Para las Chicuelinas presentes! ¡Para todos ustedes sin ser! ¡Para todos los amantes que se encuentran entre las calas! ¡Para todos los amantes que se encuentran entre las calas! Que se tanto olvidas en mi corazón Amor en secreto, dos vidas saqueadas Perfuma, experiencia que te da en mi aguacar Llegué tu beso en la boca Sentí tu pasos, encendí tu sombra Guárdame en tu nombre, retratando los dientes Cadenas de fuego, te mando en mi mente Señor amante Que me amastre y me cancela Y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mía Y me depura poco a poco Y bajo el cielo y el futuro Llegué para ti y conmigo Señor amante Tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buena amante Cometemos el viento más hermoso y más sentido Que me da la fuerza Un buce a truco Mentir que has estado en casa de amigos Volver a escucharte Volpeando a mi puerta Sentirte tan mío Y yo también Tengo un beso en la boca Sentirte tan mío Y los pasos Haciendo en tu sombra Guardar tu nombre Tentando los dientes Cadenas de fuego Trabando en mi mente Señor amante Señor amante Señor amante Que me arrastre y me cancela Y como el viento usted me lleva a cualquier parte Amante mía Y me depura poco a poco Por más de que a los pasivos Que a los pasivos Señor amante No pretende que esté metida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buena amante Cometemos el viento más hermoso y más sentido Que me da la fuerza Que me da la fuerza Que me da la fuerza No somos, no somos, no somos, no somos, no somos amante Música 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 Somos, 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 Los padrinos de este tema en vivo Muchas gracias mi gente hermosa de Tlaxcala Es el nuevo Sencillo que estamos lanzando Tiene pocos días de haberse subido a las redes sociales Vamos a despedir al mariachi Gallo de oro de Tlaxcala Vengan el aplauso, vengan el aplauso porque nos dieron el favor Maestros El gallo de oro de Tlaxcala Fuerte el aplauso Más fuerte para el gallo de oro Damas y caballeros Que nos hicieron el honor de acompañarnos Con estas canciones románticas Para toda la gente hermosa de Tlaxcala Y bueno, continuamos con todos ustedes ¿Están listos para bailar familia? Aunque vengan solteritos, bailen solitos No pasa nada ¿Dónde está la gente que está piseando esta noche? Refresquito agua, lo que sea Eso Esta canción se llama Por ella seguiré tomando Es cumbia de Tlaxcala para ti, dice Y a gozar Esta es la cumbia Esta es la cumbia Adiós Hoy yo tuve al final Pero eso no se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Mis amigos yo les pido por favor Que no quiero que me hagan recordar Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Pumbia Y alzaré mi compa Y brindaré por ti mujer Tan solo Están todos bailando Búsia Y alzaré mi compa Y alzaré mi compa Y alzaré mi compa Hoy quiero tomar pancilla, pero eso no se puede lograr Y por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo De mi gran vida Vaya amigos, yo les pido por favor Y no quiero temer a recordar Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo De mi gran vida Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo De mi gran vida Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo De mi gran vida ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, 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 arriba! ¡Manos arriba, 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 arriba! Por ahí que pasen los tres bailarines. Pide a gozar que se sienta el pescalito. ¡Uh! 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 ¡Ince! Pásame los chapulines del gozán. ¡Ince! Nuestros patrocinadores, la Concepción de Tlaxcala, les manda regalitos en esta noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la raza perdida en esta noche? ¡Mucho cuidado para todos ustedes! ¡Perdemos mucho, mucho pan para todos ustedes! ¡Mucho cuidado para todos ustedes! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Reza ¡Y a gozar! ¡Vamos Tlaxcala! ¡Dice! ¡Vamos! Banadería La Concepción de Tlaxcala y de Jotlán para el mundo Acérquense los que estén hasta allá atrás, acérquense ¡Ay, ay, ay! ¡De atrás! ¡De este lado! ¿Qué le falta? Aunque se lo echen con un chocolatito ¡Allá de aquel lado! ¡De ese lado! ¡Allá atrás! ¡Vamos para allá atrás! ¡Vamos para allá atrás! ¡Ayúdanos muchachos porque hay mucho pan! ¡Que nos acaba la rola! ¡Sac! 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 ¡S les una Switch! ¡Dice! ¡En vamos! En Damonaca ¡Due hace razón! Vamos a bailar con mi papá, ¿qué es eso? Una visión para el amor, más que la que pone el corazón Si tus sentimientos han cambiado, diréselo ahora Vete a un poquito de su lado Dile que en su lugar, no hay que creer en su estrella Que con nadie a mi vez lo había hecho Y que se siente más mujer solo en su lecho Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada Dile que por él no sientas nada, no sientas nada No lo quiero en su sitio Y que el momento puede ser feliz Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada Dile que por él no sientas nada, no sientas nada No lo quiero en su sitio Y que el culo no puede ser feliz Enamorada Con amigos falto de Nubra Emergency Con clase ¿Te acuerdas? Hay sabor Y si no te sirve Terminamos Difícil también De acertar El amor que tuvimos Hoy ya no nos sentimos Que debemos de poner junto a ti Y no, por favor No llores Ni quieras Hacerme sentir mal Yo jamás He mentido Y nada me he mentido Fuiste mía Sabiendo lo que hacía Si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Decir que dejaste todo por amor Y no solo me disculpo Y lo que hiciste Es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Decir que dejaste todo por amor Y no solo me disculpo Y lo que hiciste Es porque quisiste Es porque quisiste Es porque quisiste Si terminamos Es por culpa de los dos Mala mujer Estás mintiendo por Dios Con clase Y nos fuimos bailando Un poquito más rápido Porque ya llegó Hasta aquí La negra María Teresa ¿Te acuerdas? Hay gente de Tlaxcala A un sabor La negra María Teresa No tiene ningún fe No tiene presa por las piernas Teniendo bien las caderas ¿Por qué tú estás bailando? Con tu vida tan fechera Moviendo todo tu cuerpo Los hombres más ¿Quién está? Que bien bailas María Teresa Que bien que está Yo quiero amarte Que bien baila María Teresa Que bien que está Yo quiero amarte Que bien baila María Teresa Que bien que está Quiero besarte Que bien baila María Teresa Que bien que está Y quiero besarte Baila Y no fuimos fantástico ¡Groso! ¡Bismas! ¡Bismas! ¡Argonos ochenteros! ¡Bismas! Y ahí bailas María Teresa Y ahí empieza... Yo quiero amarte Aimac! Y ahílara María Teresa Y ahí empieza... Y quiero besarte preguntéis..... ¡Bismas! tief ¡Cumbia! ¿Te acuerdas? ¡Metales! ¡Chista! ¡Metales! 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 Yo quiero que tu venda sea bailando en morena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Yo quiero ser todo yo aunque tú no quieras Yo quiero que me lleves a tu pensamiento Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Por la mala, por la buena Yo quiero que me lleves a tu pensamiento Por la mala, por la buena Yo quiero bailar contigo Por la mala, por la buena Se te contravito con lo que te poniendo Por la mala, por la buena Dice Juanito Sevilla Báilala, baila Dice Saludos a don Francis Directamente desde la cadera Por la mala, por la buena Para la Rorra Para Rorri Mejía, ¿dónde está? Yo no te veo ¡Rorri! ¿Dónde está? Está de incógnita, está de incógnita Quiero que tú vengas a bailar morena Por la mala, por la buena Quiero que tus ojos me quiten las penas Por la mala, por la buena Este noche yo quiero bailar contigo Por la mala, por la buena Se te contravito con lo que te poniendo Por la mala, por la buena Cumia, familia Tuxpan Bebe Tuxpan A su compañía Muchísimas gracias familia Nuestro tiempo se ha terminado esta noche Pero esperemos verlos pronto Gracias a Dios Y a ustedes hemos crecido cada día más En las redes sociales, en la música Hemos estado gracias a Dios aquí Seguimos con vida Muchos de los que estamos acá estamos contentos Porque es la primera feria que se hace después de la pandemia Y si estamos acá Hay que agradecer a Dios Porque estamos con vida y estamos contentos Venga el aplauso por favor Porque estamos cerrando este 2 de noviembre Con vida y salud Que Dios los bendiga Capilón Queremos agradecer también a nuestro manager Saúl Hernández Muchas gracias por el apoyo Y también queremos hacer de su conocimiento Que si quieren una fotografía Con todo gusto los vamos a atender Aquí, aquí al frentito Para que podamos tomarnos la foto del recuerdo Muchísimas gracias a ti Gabilón Por el apoyo a mi grupo con clase A los bailarines del ballet directamente Desde Puebla, capital Gabilón Para el maestro que también Maestro Roy Andale Un aplauso para los bailarines Y para el maestro Roy Que es una institución en Tlaxcala Llevando también a su hijo Cuentacuentos Y para el maestro Roy Y para el maestro Roy Y para el maestro Roy